¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Así este día o esta noche, es bonita esa ciudad, para ir de vacaciones, y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso, como en la publicidad, con esas playas de las fotos. ¡Gracias! Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, el perro de siempre, los mismos trucos, ya no te queda bien. Así que corre, corre, corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Esta es una fiesta, y toda fiesta, merece un poquito esos aplausos, muy bien, pero al ritmo de la música, de Ramazzotti, así. Como comenzamos yo no lo sé, la historia que no tiene fin. Ni como llegaste a ser la mujer, que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres. ¿Cómo dice? Gracias. La mano hacia arriba, sí. Cosa más bella que tú. Gracias por existir. ¡Muchas bella que tú, por mí! ¡Muchas bella que tú! ¡Muchas bella que tú! ¡Muchas bella que tú!